Hoy continuaremos desarrollando la experiencia de aprendizaje, cuidamos nuestra salud integral, en la cual abordaremos actividades sentadas en el desarrollo de la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, afianzando aprendizajes sobre la interpretación de gráficos estadísticos. Estaba leyendo unos periódicos y me encontré con algunos gráficos estadísticos. Son algo distintos en sus formas, pero contienen mucha información interesante. Me llamaron la atención sus formas, porque además de presentar los gráficos ya estudiados, se presentaban en combinación con otras formas interesantes. Recorté los que más me llamaron la atención. Observa. Cierto, Junior. Yo también me he encontrado muchas veces con gráficos similares en los que se brinda información estadística, y en algunas ocasiones he tenido dificultad para interpretarlos. Recorté los que más me llamaron la atención. Recorté los que más me llamaron la atención. Sería muy interesante que la profesora nos pueda ayudar a interpretarlos. Sí, porque ya conocemos algunos gráficos estadísticos, pero es oportuno saber interpretar otro tipo de gráficos estadísticos. Justo el propósito de nuestro programa de hoy es... Interpretamos una variedad de gráficos estadísticos y establecemos conclusiones sobre las características de una muestra o población. Nos hemos dado cuenta de que a medida que socializamos más, se nos presentan nuevos retos, como encontrar una variedad de gráficos estadísticos y la necesidad de saber darles lectura para sacar conclusiones. Entonces ya es hora de llamar a nuestra profesora Gisela César para que nos ayude a alcanzar el propósito de nuestro programa. En este momento, lo hago. Hola, hola, profesora. Bienvenida a Aprendo en Casa, profesora. Hola, Stephanie y Junior. Qué gusto saludarlos. Muy buen día con todos los estudiantes que se encuentran en casa. Díganme, ¿a qué se debe su llamado? ¿Cómo les puedo ayudar? Profesora, necesitamos ayuda respecto a cómo interpretar gráficos estadísticos. No observarlos únicamente como una imagen sin entenderla, sino poder sacar conclusiones acerca de lo que se nos está mostrando. Es muy comprensible lo que dice, Junior. Basta con revisar algún periódico, revista o página web sobre noticias de actualidad y te encontrarás con imágenes como las que mencionas. Muchas de ellas son infografías, ya que combinan una variedad de información como tablas, datos o gráficos estadísticos. Así es, profesora. Le estaba contando a Stephanie que estuve revisando periódicos y encontré una variedad de información dada a través de gráficos estadísticos y, sinceramente, tuve algunas dificultades en su lectura e interpretación. Por ello, quisiera que usted nos pueda ayudar, por favor. Por supuesto. Previamente quisiera orientar nuestros aprendizajes de este programa respecto a los criterios de evaluación. Recuerden que estos son descripciones de aquello que deben demostrar ustedes, los estudiantes, durante el desarrollo de las situaciones planteadas. Estos criterios para el programa de hoy son... Lee e interpreta una variedad de gráficos estadísticos. Sustenta conclusiones sobre las características o tendencias de una población o muestra. Junior, hace un momento nos compartiste una variedad de gráficos estadísticos. Es muy importante saber darle lectura y sacar conclusiones de ellos. Recordemos lo que sabemos acerca de la definición de un gráfico estadístico. Llamado también diagrama. Es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. El tipo de gráfico a utilizar dependerá del tipo de variable estadística. Ya conocemos lo que es una variable estadística y cómo se clasifica. Entonces, según ello, corresponderá un tipo de gráfico estadístico. Así, si hablo de un polígono de frecuencias, la información que se espera ver debe estar relacionada con variables cuantitativas continuas. ¿Con cuál gráfico quisieran empezar? Profesora, creo que podríamos empezar a revisar este gráfico. ¿Sobre qué nos habla este gráfico? ¿Qué información podrías extraer de lo que observas? Según el título, trata sobre el estado de los contagiados al 8 de junio del 2020. ¿Y qué tipos de casos existen según su situación actual? Veo que hay una leyenda en la parte superior, donde se identifican los tipos de casos, fallecidos, enfermos y curados. Bien, ¿y qué otra información visual se puede extraer? En la parte extrema izquierda se identifican países y en la parte extrema derecha hay totales. Creo que ahí están los totales de contagiados a esa fecha por cada país. Por ejemplo, a esa fecha, el total de contagiados en Italia era de 234.998. Entonces, relacionando los datos de los extremos, ya podemos extraer información. Así es. Por ejemplo, el total de casos en el mundo era de 7.038.942 personas. Y en Estados Unidos era de 1.942.363 casos. Y así podría seguir para con los demás países. Ahora, pasemos a la parte central. Quizá la parte más interesante. Sí, veo que en la parte central las barras se unen divisiones. Es diferente al gráfico de barras visto en el programa anterior. En este tipo de gráficos, lo particular es cómo se juntan las barras, una a continuación de la otra. Estas barras pueden ser horizontales o verticales. El nombre que recibe este tipo de gráfico es el de gráfico de barras apiladas. ¿Y para qué se utilizan, profesora? Se utilizan para mostrar cómo una categoría más grande se divide en categorías más pequeñas y cuál es la relación de cada parte respecto a la cantidad total. Además, se puede hacer comparaciones entre cada parte común. Veamos lo que dice este gráfico de barras apiladas. Al 8 de junio del 2020, el total de infectados en el mundo era de 7.038.942 personas. De ese total, el 5,7% corresponde al total de fallecidos en el mundo. El 49,4% corresponde al total de enfermos y el 44,8% al total de curados. Haciendo una comparación entre los casos curados de todos los países, es decir, las barras verdes, vemos que en Alemania se da la mayor cantidad porcentual de recuperados respecto a su total de contagiados. A ver, chicos, ¿qué podrían decirme si solo se enfocaran en comparar las barras rojas? Podría afirmar que en Francia se dio la mayor cantidad porcentual de fallecidos, 15,6% respecto al total de personas infectadas en dicho país. Y en Rusia, la menor. Es decir, del total de personas infectadas en Rusia, un muy bajo porcentaje de ellas llegaba a fallecer, solo el 1,3%. Y si hiciéramos una lectura al interior de cada país, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de Francia? En Francia, el porcentaje de personas curadas, la barra verde, es menor que la barra amarilla, es decir, los casos que se mantienen enfermos. Además, el porcentaje de personas fallecidas, la barra roja, es casi la mitad del porcentaje de personas curadas. En comparación con Alemania, podría decir que el caso francés era preocupante en esa fecha. Habría que ver cómo está la situación actualmente. Junior, sin querer diste una opinión respecto a lo que ves, y eso es muy bueno. No se trata solo de leer, sino de saber interpretar lo que quiere decirte cada gráfico estadístico. Ya que hablamos de gráficos de barras, pasemos a revisar este segundo gráfico estadístico. ¿Sobre qué nos habla este gráfico? Stephanie, ¿qué información podrías extraer de lo que observas? Se trata de las entradas y salidas de trabajadores de empresas privadas formales al 12 de agosto de este año. Se indica que las cantidades son en miles de personas. Por ejemplo, para la primera barra, el número 307 significa en realidad 307 mil personas. Profesora, ¿y por qué un grupo de barras apunta hacia arriba y otro grupo hacia abajo? ¿Notas alguna leyenda? Veo una en la parte superior, donde puedo identificar dos categorías, entradas y salidas. Bien, ¿qué otra información visual puedes extraer? Relacionando el color de la leyenda con el color de cada grupo de barras, noto que las entradas de nuevos trabajadores se presentan en las barras que apuntan hacia arriba, mientras que las salidas hacia abajo. Por ejemplo, en noviembre de 2019 ingresaron a trabajar a las empresas privadas formales alrededor de 307 mil personas, mientras que en ese mes dejaron de trabajar 266 mil personas. Entonces, al relacionar ambas barras de cada mes, ¿podemos extraer información? ¿Hay algún mes que les llame la atención en particular? Creo que abril del 2020. Me llama la atención el tamaño de las barras al compararlas entre sí. Su tamaño me indica que más fueron los que dejaron de trabajar que los que entraron a trabajar. ¿Y qué pasó en julio del 2020? Parece que hubo una recuperación. El total de personas que entraron a trabajar fue algo más del doble de personas que dejaron de hacerlo. El gráfico de barras contrapuestas es un gráfico que compara dos situaciones que por lo general se contraponen. Por ejemplo, ingresos y egresos, ganancias y pérdidas, aprobados y desaprobados, etc. Las barras se pueden presentar en forma horizontal y vertical. Es interesante. Cumplen una función específica según la información que se requiere dar a conocer. Entonces, ya vamos viendo dos tipos de gráficos estadísticos. ¿Cuáles son, Junior? Hemos visto el gráfico de barras apiladas y el gráfico de barras contrapuestas. Muy bien, chicos. Seguimos. Les presento ahora este gráfico estadístico. ¡Qué interesante gráfico! Parece una tela de araña. Así es. Justamente por esta forma también se le conoce como gráfico de araña. Gráfico de red, polar y radial. Es una representación gráfica en donde se proyectan de manera visual y atractiva diversos datos, atributos y cualidades asociados a un grupo de personas, empresa, marca o actividades. ¿Y cómo le doy lectura a ese gráfico? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué variables estadísticas presenta? Vayamos paso a paso. Así como lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿De qué trata el gráfico? ¿Qué información nos muestra? Por el título y la leyenda notamos que se están comparando dos modalidades de enseñanza, presencial versus virtual. La comparación entre ambas modalidades tiene nueve atributos en total. Permite resolver mis dudas de manera oportuna, es una enseñanza eficaz, es de calidad, es práctico, es cómodo, permite organizar mis horarios, permite ahorrar tiempo, es económico y permite participar de la clase. Podemos leer, por ejemplo, que en el atributo permite ahorrar el tiempo, la enseñanza virtual es mejor valorada que la enseñanza presencial, refrendada por algo más del 80% de encuestados. Por otro lado, en el atributo permite participar de la clase, la enseñanza presencial es mejor valorada que la enseñanza virtual, refrendada por aproximadamente el 90% de encuestados. Chicos, ¿y qué me podrían decir del atributo, es de calidad? En el atributo, es de calidad, la enseñanza presencial es mejor valorada que la enseñanza virtual, ya que así lo confirma alrededor del 80% de encuestados. Veamos entonces, ¿cómo es que para algunos atributos es mejor valorada la enseñanza virtual y para otros la enseñanza presencial? Si les preguntara en qué atributos es mejor valorada la enseñanza presencial, ¿cuál sería la respuesta? Para responder debemos fijarnos en cada atributo y detectar en cuál de ellos el gráfico azul está más próximo al polígono exterior, es decir, más cerca del 100%. Eso se da para los atributos, permite resolver mis dudas de manera oportuna. Es una enseñanza eficaz, es de calidad, es práctico y permite participar de la clase. Excelente. Veo que ya están desarrollando habilidades para dar lectura a una variedad de gráficos estadísticos. En este caso particular, ya están dando lectura a este tipo de gráfico y como ven, no es nada complicado. ¿A qué conclusiones pueden llegar respecto al tema de este gráfico estadístico? Me parece que ambas modalidades tienen sus ventajas y desventajas. Sin embargo, considero que con apoyo de la familia, los profesores y el compromiso de los estudiantes, todo obstáculo se puede superar y salir adelante. Yo creo que las personas encuestadas ven con más ventaja la modalidad presencial. Sin embargo, concuerdo con Junior en que antes de ver un obstáculo, debemos ver una oportunidad de seguir mejorando. Además, estos estudios nos ayudan a ver qué aspectos debemos ir mejorando cada día. Como ven, con este tipo de gráfico también hemos podido llegar a realizar conclusiones, frente a un análisis de un gráfico, el cual es resultado de una encuesta. ¿Pasamos a un gráfico más? Está bien, profesora, pero antes voy a apuntar mi resumen. A los ya vistos gráfico de barras apiladas y gráfico de barras contrapuestas, le sumamos el gráfico radial. Muy bien. Ahora, ¿qué podrían decirme del siguiente gráfico? Por el título deduzco que se trata del consumo de un plan de telefonía celular. Sobre un total de 2,048 megabytes, ya se han consumido 160 megabytes. Y eso se observa gráficamente al notar una parte morada en la circunferencia que rodea a los datos numéricos. De igual forma, algo parecido se puede identificar en las circunferencias ubicadas en la parte inferior. Puedes reconocer cómo va el consumo de minutos al lugar que quieras, minutos en tu red y finalmente de mensajes de texto. Muy bien. Como ustedes saben, nos encontramos en una modalidad de aprendizaje virtual. Y es un hecho que en este tiempo se ha enfatizado más el uso de los celulares en todos lados. Este gráfico va relacionado al consumo de un plan en el cual nos habla de que tiene 2,048 megabytes en total, y de los cuales 160 ya se han utilizado. Adicionalmente, hay tres aspectos que están siendo medidos aquí. El primero nos dice que han sido utilizados 28 minutos al lugar que quieras todo destino de los 500 que el plan le otorga. ¿Qué podrías decir, Junio, respecto a los otros dos aspectos? Como referí hace poco, el plan otorga minutos dentro de la red de la compañía telefónica, pero hasta el momento no se ha utilizado ningún minuto, por lo que registra cero el consumo de minutos en tu red. Así es. Por eso debemos observar cada detalle del gráfico a leer e interpretar, de tal forma que se pueda dar una lectura adecuada y arribar a conclusiones satisfactorias. Stephanie, ¿y cuál es el último aspecto medido del plan? Observamos que este plan brinda 100 mensajes de texto, de los cuales únicamente se han usado 8 mensajes. Es decir, que aún le quedan 92 mensajes de texto por utilizar. El tipo de gráfico que hemos interpretado se conoce como gráfico de anillos o también como gráfico de progreso circular. Es útil para mostrar visualmente el progreso de una variable. Se recomienda usar para comparar entre 3 y 5 cualidades o variables estadísticas. ¿Qué comentarios podríamos hacer luego de dar lectura a este gráfico? Me parece que el consumo del plan, según lo que puedo observar, se ha iniciado recientemente o tal vez ha consumido muy poco de su plan por conectarse a alguna red Wi-Fi y por ello tiene saldo disponible para poder hacer uso con toda libertad de los beneficios de su plan. También puedo observar que es un plan que vela por el beneficio de sus usuarios, ya que está informando constantemente respecto a su consumo. De tal forma que el cliente tiene con toda claridad información de cuánto aún le queda del plan que adquirió con determinada empresa de servicio telefónico móvil. Veo que cada vez podemos leer e interpretar los gráficos estadísticos con mayor facilidad. Con este primer acercamiento a la revisión de gráficos estadísticos que salen de lo habitual, pero que están allí en la prensa, ustedes ya son capaces de darle una correcta lectura. Eso me alegra mucho y creo que con eso ya estamos llegando a la parte final del programa. Gracias profesora, ha sido una gran ayuda y recomiendo a todas y todos los estudiantes de la Promo 2020 que no duden también en comunicarse con sus profesores. Sé que la orientación de ellos es muy valiosa para nuestra formación. Como siempre, desearía saber si tienen de parte de alguno de los estudiantes de la Promoción 2020 alguna consulta, duda o alguna situación que podamos ayudar a absorber. A mí me llegó una consulta desde Chiclayo de nuestra compañera Olenka. Ella nos comenta lo siguiente. Hola, estuve conversando con mi compañera acerca de las actividades físicas que realizan los miembros de nuestras familias para hacer una comparación de datos. En mi familia nos reunimos para decidir hacia qué extremo mínimo, es decir, hacia el centro del gráfico o máximo, es decir, hacia la parte externa del gráfico. Nos ubicamos respecto a las actividades físicas que realizamos todos en casa. Mi compañera y yo hemos llegado a completar el gráfico con los aportes de ambas familias, pero tenemos algunas dudas de cómo interpretarlo. Muchas gracias Olenka por tu consulta y también un saludo a tu compañera. El gráfico radial de la situación que trabajaron es muy interesante. Stephanie Junior, ¿nos ayudan haciendo algunas interpretaciones del gráfico? Lo primero que puedo notar es que los miembros de la familia López realizan más la actividad bicicletear que los miembros de la familia Yupanqui. Igual sucede con trotar y bailar, ya que los miembros de la familia López realizan más estas actividades que los miembros de la familia Yupanqui. Más bien, en el caso de subir y bajar escaleras, son por el contrario los miembros de la familia Yupanqui los que efectúan con mayor frecuencia esta actividad. En el caso de saltar y caminar, la verdad es que no hay una familia que efectúe con mucha mayor frecuencia estas actividades en comparación con la otra, ya que ambas familias las desarrollan con poca frecuencia. Como pueden notar, se ubican más cerca del centro del esquema. Fabuloso chicos, muchas gracias. Bueno, creo que ya va siendo momento de retirarme, ha sido un programa satisfactorio. Gracias profesora por el apoyo que recibimos de su parte, muy valioso no solo para mí, sino también para todas y todos los estudiantes que nos vienen siguiendo programa a programa. Sí, profesora, muchas gracias por su apoyo. Hoy aprendimos a leer e interpretar diversos tipos de gráficos estadísticos que nos permitirán entender situaciones de actualidad, y claro, relacionadas con el cuidado de la salud. Gracias a ustedes por hacerme nuevamente parte de este espacio de aprendizaje de todos sus compañeros del país. Antes de retirarme, les presento la ficha de autoevaluación. En ella marcaremos cómo hemos desarrollado cada uno de los descriptores. Anotaremos si lo logramos sin dificultad, o si tuvimos alguna dificultad, o si aún no pudimos lograrlos, y si es así, colocaremos la razón y pediremos ayuda a nuestros maestros, a fin de poder lograrlo. Recuerden que ellos están preparados y gustosos de apoyarnos. Profesora, ¿y cuáles son los descriptores? Son los siguientes. 1. Logré leer los gráficos estadísticos. 2. Logré interpretar los gráficos estadísticos. 3. Hice comentarios adicionales y conclusiones de acuerdo con la información que daba a conocer cada gráfico estadístico. 4. Identifiqué cada gráfico estadístico y sus características. 5. Utilicé oportunamente un gráfico estadístico en función de la variable de estudio. Muchas gracias, profesora. Como conclusiones del programa, podemos afirmar lo siguiente. Además de los ya conocidos gráficos estadísticos de barra, circular, polígono de frecuencias e histograma, existe una variedad de gráficos estadísticos presentes en periódicos y revistas. 5. Según la variable estadística que trate determinada investigación, se debe seleccionar el gráfico estadístico idóneo. 6. Muy bien, chicas y chicos de la promo 2020. Luego de revisar las conclusiones, nos toca ahora plantear el reto. El gráfico que se muestra a continuación relaciona el ambiente donde Doris hizo alguna actividad física durante los últimos 20 días. Haz una lectura de los resultados estadísticos que observas y emite algunas conclusiones al respecto.